Esloras, vas a ver barcos El Alexander 32 Leyenda es un exclusivo yate que se destaca por sus lujosos, amplios y confortables interiores Te propongo ver imágenes y nosotros te vamos contando todo lo que tenés que saber El renovado Alexander 32 Leyenda se presentó en el último Salón Náutico Internacional de Fort Lauderdale con muchos cambios que hacen un barco impecable Antes de conocerlo en detalle, veamos sus características generales Empezamos por su eslora, la misma es de 32 metros con 40 y la longitud de la línea de flotación es de 27 metros Su manga es de 7 metros y desplaza 118 toneladas El tanque de combustible tiene una capacidad de 15.100 litros y el de agua potable es de 2.460 litros Está propulsado por dos motores Dieselman de 1.900 HP de potencia V12 logrando una velocidad máxima de 23 nudos Al Alexander 32 Leyenda se ingresa por popa mediante dos escaleras donde hay dos mesas gemelas y un asiento en U Al salón principal se ingresa por una puerta de vidrio totalmente automatizada Este lugar es muy amplio y luminoso gracias a los cristales que van desde el piso al techo El mobiliario es contemporáneo con detalles en roble gris claro y tonos naturales La cocina está equipada con electrodomésticos de primer nivel y hay una amplia área de preparación de alimentos logrando un ambiente muy cómodo para el chef En el nivel superior hay una sala de estar con dos sillones enfrentados y una pantalla plegable que se abre desde el techo Hacia proa encontramos el puesto de gobierno con dos butacas para los tripulantes Una particularidad de este sector es su vista panorámica de 360 grados El camarote del propietario está ubicado en la proa de la cubierta principal y está diseñado con ventanas verticales que reemplazan las inclinadas del modelo anterior dando una impresionante vista de 270 grados En la cubierta inferior, en el centro del barco, se encuentran dos camarotes VIP con dos camas tamaño Queen y baños compartimentados Este es el Ocean Alexander 32 Legend Una embarcación que por sus comodidades y lujo ofrece a los propietarios un barco perfecto ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo